Gracias. 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 Los dos ataques se produjeron en el lóbulo temporal izquierdo. El lóbulo temporal... El lóbulo temporal izquierdo. Es donde resulte la audición. En el izquierdo. El segundo es, después del año 59, resultó, a consecuencia de él, padecer una severa fase. Sin embargo, continuó componiendo sin ningún problema. ¿Qué es lo que podría ocultar esto en el caso de la localización de la música? Si la actividad musical compartía las mismas estructuras que las lingüísticas, estuviera en el mismo sitio, este señor hubiera perdido la capacidad para hacer música y para entenderla. Igual que ha perdido la capacidad para el lenguaje. ¿No? Sin embargo, no fue así. Perdió una de las dos cosas. Esto puede apuntar a que Xevaí tenía disociadas ambas habilidades. O bien no era... O sea, o bien... No era la competencia del mismo respecto. O en el caso de haberse visto afectada, la de Berlick, no le ha explicado a sus alejas, sus funciones musicales. De hecho, su quinta sinfonía, que fue compuesta unos años después del segundo ataque, murió en el año 63, su quinta sinfonía fue calificada por Sostakovich como una de las más grandes obras de la música rusa. ¡Soledad ya! ¡Muestra que la novia se encuentra en el caso! ¡Gracias por ver el caso! ¡Cantara! Gracias.